Todo comienza cuando entramos en el auditorio, ahí sabemos que vamos a cumplir nuestro sueño. El poli es mi familia, es mi casa. El poli significa para mí un gran centro de enseñanza, de formación. Es nuestro segundo hogar. Es mi familia, es mi vida. El poli puede cumplir mi sueño y es ser profesional. Es el momento de celebrar que culminamos otra etapa y que vamos por más. El poli en el momento que lo necesitamos ahí estuvo. Fue lo máximo para nosotros. Estoy muy agradecida con ellos y por una persona muy especial para nosotros. Este logro se lo dedico a mi hija, a mi esposo y a mis papás. Para no ponerme a llorar a mi mamá, que está en el cielo, y a mi papá y mi esposo y mi hija. Para nosotros como familia vienen muchos sueños por cumplir y muchos proyectos. Y la idea es seguir estudiando y seguir aprendiendo con el poli. Gracias, Poli! Gracias, Poli! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!